Muy buenas a todos, aquí Litri4poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de Pokémon Verde Hoja Hardlock Hoy es el día chicos, hoy es el día en el que vamos a empezar la Liga Pokémon Después de todas las aventuras que hemos vivido, después de todo lo que hemos pasado en este Hardlock Hoy nos vamos a enfrentar a la Liga Pokémon Ya estoy preparado, estoy mentalmente preparado, bueno, mentalmente no lo sé, espero que sí Y me he puesto hoy guapito, no sé por qué no se me queda bien el jersey este, coño, que me cago en la leche Me cago en la leche que no me tapa a mí la camisa como me tiene que tapar Me he puesto camisa, me he puesto un jersey porque si no es que en mi cuarto hace bastante frío, la verdad No tengo calefacción, soy pobre, así que no puedo... me pongo alguna vez una estufilla Pero bueno, estamos en primavera, coño, no es para estar aquí con estufilla Lo que pasa es que me he puesto hoy mi polito con aquí, me he puesto mi camisa Con mi jerseycito, para estar guapito porque hoy es una ocasión especial Vamos a enfrentarnos a la Liga Pokémon Y aquí tenemos el equipo chicos, aquí tenemos el equipo, vamos a verlo Esta he entrenado, lo he subido todo a nivel 59 Porque he visto que el máximo Pokémon de la Liga, que es el del rival, está a nivel 63 Nivel 63, así que yo creo que no van a subir 4, bueno 4 niveles no porque están casi a punto de subir al 60 Ves tú, le queda nada, así que no creo que me, digamos, suban hasta nivel 64 Si suban a nivel 64 no puede pelear, pero no creo que sea del caso, que suban hasta nivel 64 Bueno, vamos a ver al equipo, aquí tenemos a Seth, esta última en comprobación Este Raichu, que no ha aprendido nada nuevo, tiene Rayo, Onda, Voltio, Trueno y Onda Trueno Después tenemos a Terronag, que tiene Cuchillada, Avalancha, Escavar y Terremoto Después tenemos a Bodrak, Onda, Trueno, Psíquico, Surf y Golpecabeza El mejor Pokémon de mi equipo, vamos, es el que más me gusta con diferencia Después tenemos a Solanao Al final, he dejado tanto a Solanao como a Escombrera Porque, digamos que nos han acompañado toda la serie Mira que tenía Pokémon en el PC, bueno, que tenía Machop, tenía a Seale Un Duo contra los Pokémon de tipo Dragón, me fuera venido de Perlas Pero, no sé, me dio lástima, llevan toda la serie con nosotros Porque fueron de los dos primeros Pokémon que capturamos en la serie Llevan toda la serie, dejamos que dejarlos de lado, me parecía hacerles un feo Me han dado bastantes alegrías, sobre todo Escombrera Se ha sacado muchas veces el Rao de Raticate Y ha matado a mucha gente con ese hipercolmillo Y digo, coño, llevan toda la serie conmigo, se merecen estar en la liga Pokémon Si pierdo con estos Pokémon, los he perdido con mis Pokémon que he entrenado durante toda esta serie Con mucho cariño Y si gano, pues gano con los Pokémon que también he entrenado durante toda la serie Así que por eso los he dejado Tiene vuelo, movimiento espejo, pico taladro y golpe aéreo Después tenemos a Escombrera que tiene hipercolmillo, fuerza, superdiente y esfuerzo Creo que esfuerzo es lo último que he aprendido Y después tenemos a Matojo, el starter de la serie que no ha muerto El Pokémon inicial, hoja afilada, tóxico, drenadoras y planta feloz La verdad que la combinación de tóxico y drenadoras me puede servir mucho Me puede servir de mucho para hacer la guarra y meterle a drenadoras, meterle el tóxico Y así ya seguro, seguro que va a morir Así que nada, este es el equipo Este es el equipo que tenemos chicos Compré la última vez que estuvimos aquí restaurado todo Tengo 36 restaurado todo Yo creo, creo que tengo de sobra Creo que tengo de sobra Si eso vamos a comprar 4 más Por lo que pueda pasar Pero vamos, creo que tengo de sobra Así llevamos 40 restaurado todo No creo que necesiten más Aparte con restaurado todo, lo restauramos todo Así que nada, ya no me dejo Vamos a dejarnos de rollos Que llevamos 4 minutos aquí charlando Y vamos a lo que tenemos que hacer Ahora lucharás contra todos los del alto mando sin acepción Si ganas se abriera una puerta y pasará al siguiente entrenador Buena suerte Vamos con Loreirei Tenemos puesto primero a Seth Así que Vamos allá Estoy nervioso, eh Tengo unas cosquillitas aquí en el estómago Estoy nervioso Esta es la liga Pokémon Yo soy Loreirei del alto mando Nadie me supera con los Pokémon que congelan Los movimientos que hielan son muy potentes Tu Pokémon estará a mi verse cuando los congele Ja, ja, ja Comenzamos Vamos allá Loreirei del alto mando Nos desafía Tiene 4, 4, 5, 5 Pokémon 5 Pokémon Y empieza con Duo Nivel 52 Set Vamos a empezar con Rayo No vamos a empezar con Trueno Oh, mierda Las animaciones de batalla Que las tengo quitadas Bueno, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada No pasa nada O ha metido el granizo Ahora me va a hacer Me voy a llevar Daño, digamos De De Residual Por el granizo Y la animación de batalla Tío, se me ha olvidado la animación de batalla Bueno, no pasa nada Ahora las pongo, eh Onda Voltio Tampoco Vale, le quita la mitad de la vida Y El granizo me golpea a mí Me va a hacer daño residual Que no me mola Onda Voltio Mátalo, mátalo, mátalo Ahí está, lo mata Eso es lo malo de la liga Pokémon Que como dejamos a un Pokémon En rojo Se va a curar Así que hay que procurar No dejarlos en rojo Para Para matarlos del tirón Gloister Seguimos luchando Es tipo agua Vamos con Onda Onda Voltio Porque creo que con un rayo No lo va a matar El cabrón se protege A mí el granizo Me va a Dañar Ya son tres veces Las que me ha dañado Vaya Lo mata de un golpe Yo creía que tenía más defensa Lo mata de un golpe De un Onda Voltio Te lo juro que tenía más defensa Vale Slowbro Slowbro tiene mucha defensa física Y defensa especial También tiene Es que Matojo No porque Slowbro Puede ser psíquico Y me puede reventar Así que Aparte de hacerme algún ataque De Vamos con rayo A ver cuánto le quitamos Amarillo Amarillo Oh Lo mata de un golpe Sí señor Sí señor Madre mía Este set Este set Que tiene por ataque especial Vale Lapras No quiero cambiar Trueno No me falles por favor No lo falla Mata 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 No lo dejan rojo Rayo confuso Maldita sea Como está en amarillo No se va a curar Con rasturado todo Estoy confuso Vamos Vamos No cabrón Se cura con rasturado todo Hijo de perra Hijo de perra No te hieras No se hiere Cuánto le quita Cuánto le quita Cuánto le quita Vale Muy poquito Muy poquito Onda voltio No te hieras No te hieras No te hieras No te hieras Rayo hielo Aguanta 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 Aguántalo Aguántalo Aguanta Lo aguanta Rasturado todo Me da igual Él ha utilizado Dos rasturados todo Yo también voy a utilizar Rasturado todo He utilizado ya dos Con lo cual Vale Rayo hielo No me congeles Por favor Ya no estamos confusos Rayo para ti Rayo para ti Mátalo Ahí está Ahí está Muerto Se acabó Ah no Que queda Jinx Que queda Jinx Sigamos a cambiar Vamos a sacar A quien A quien Sacamos Venga Escombrera Seth Has hecho un gran trabajo La verdad es que te lo agradezco Hipercolmillo Uy Casi Beso amoroso No me duermas No me duermas ¿Dónde está la pokeflauta? Vamos Escombrera Atracción No me enamores Ah Que asco Me da Fuerza No No Hiere Hiere Si Si Menos mal Que el amor No le ha hecho efecto Mi escombrera Me quiere a mi Mi escombrera Me quiere a mi Coño Me quiere a mi Ahí está Escombrera Ganó 1584 puntos Subió a nivel 60 Y Derrotamos A Lorele Uy Lorele es más fácil El peor slanks El peor slanks Madre mía Estoy gritando hoy mucho Estoy gritando hoy mucho Porque estoy emocionado La verdad es que tengo cosquillitas aquí Siempre una liga pokemon Pone nervioso Y más en un nuzloc Es mejor de lo que yo pensaba Adelante Pero la liga pokemon Te observa Otras sorpresas Vamos a curarnos ¿Dónde está Lo he restaurado todo? Uh No, no, no Restaura todo a A set Ahí está Que esté completamente curado Y ahora vamos a Por los pokemon De tipo Lucha Así que Voy a poner a sola now Aunque Bodrak También podría Servir con psíquico Pero vamos a guardar el psíquico Para los fantasmas Para Gengar Para los haunter Que hay Más adelante Lo que pasa es que Claro Los fantasmas van a hacer Más rápido que mi Bodrak Y me pueden hacer Bola sombra Y joderme bien Ah No sé, no sé Ya veré Bueno Vamos con este Yo soy Bruno Del alto mando Con un riguroso entrenamiento La gente y los pokemon Pueden fortalecerse Siempre he vivido con mis pokemon De tipo lucha Y los he entrenado yo mismo Litrina Os machacaremos Con nuestra gran fuerza Vamos a por Bruno Segundo Alto mando del día No creo que me dé tiempo A hacer la liga pokemon Hoy entera Aunque bueno Ya vamos No se me ha olvidado Poner las animaciones De batalla Que gilipollas Soy Oh tío Que empieza con onyx Que empieza con onyx No me acordaba No me acordaba Para nada Matojo Vamos allá Tumba rocas Oh No falla La suerte está conmigo En este hardlock La suerte está conmigo En este hardlock Pero se me ha olvidado poner La animación de batalla Tío Que mal Que mal Que mal Bueno No pasa nada A ver si me acuerdo ahora Vale Hitmonchan Vamos con Asolanao No mochila no Quiero ver A ver Pokemon Asolanao Datos Vuelo 70 de potencia Pico taladro 80 Es que como me haga desquite Como me haga desquite Me revienta Vamos con vuelo Vuelo muy alto Tumba rocas Uh Uh Menos mal Mátalo 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 Sí Sí Lo mató Cuidado con Hitmonchan Que Hitmonchan Es muy cabrón Porque tiene puño trueno Tenía tumbas rocas Qué cabronazo Qué cabronazo Vale Asolanao subió a nivel 60 Bien 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 Machamp Con Machamp No me voy a jugar Voy a sacar a Bodra Que le haga psíquico Y lo reviente Porque Machamp Tiene Tajo cruzado Y aparte Asolanao es tipo Normal Así que no me la quiero jugar Para nada Voy a poner esto un poquito más Para abajo Ahí Vamos con que le haga psíquico Por pulencia Se sube el ataque Y la defensa Pero me da igual Porque de un psíquico Vas a morir ¿Verdad que sí? Muere Muere No muere Le baja la defensa especial Se rastrula con Vaya Cidra Psíquico Tajo cruzado Tajo cruzado Lo falla Lo falla Psíquico Y muere Madre mía La suerte está conmigo Desde Blaine La suerte está conmigo En este Harlock El karma La vida Quiere que me pase este Harlock Quiere que me lo pase Vale Votras un nivel Nivel 60 Y Hitmully Vamos a cambiar A Solanao Vamos a Solanao Todavía queda Todavía quedan los dragones Y recuerdo que no tengo Ningún ataque De tipo hielo Para matar a los dragones Así que La cosa está chunga Me voy a atusar la barba Vuelo Para ti Vamos Hitmully Vuela Ahora va a hacer patada salta Oh mega patada Me creía que va a hacer Patada salta alta ¿No? O patada super alta Es que no sé Ahí está Lo mato de un golpe Madre mía Solanao Madre mía Solanao El ataque que tiene Por último Oryx Cambiamos a Matojo Que le haga Oja afilada Y lo mate Y se acabó Bruno Oja afilada Es muy eficaz Y Oryx debilitado ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está Derrotó hasta el alto mando Bruno ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? Las animaciones de batalla Recuerda ¿Eh? Creo que no No me ha hecho Ni un ataque ¿Verdad? Ni me ha tocado Siquiera Este Bruno A ver Opciones ¿Dónde está Animaciones de batalla? Sí Ahí está Y ahora Como llevamos 16 minutos Vamos a ir a Vamos a ir a por Agatha Vale Vamos a poner a Terronal primero Aunque quiero No sé Si los pongamos de tipo Fantasma O sea Gengar y Haunter Que es lo que tiene Tiene levitación La verdad es que no lo recuerdo Vamos a probar Yo soy Agatha Del alto mando He oído que Octe Tiene mucha admiración Criatura Este carcamar Era fuerte y guapote Pero ya hace mucho de eso Han pasado muchos años Y Es la sombra De lo que fue Ahora solo juguetea Con su Pokédez Pero está equivocado Los Pokémon Son para luchar Litrina Yo te enseñaré Cómo lucha Un gran entrenador Vamos a por Agatha Tercer Tercer No segundo Tercer Alto mando del día Y último creo yo Porque llevamos 16 minutos ya A luchar contra el Tomando Gran Agatha Gengar Es el Pokémon enviado Nivel 54 Espero que no tenga levitación Vamos Doble equipo No te subas La evasión Cabroncete Terremoto Ah Tiene levitación Lo sabía Bueno lo sabía Me lo imaginaba Avalancha Es que Cuchillada no le hace nada Ni tierra Así que Vamos a probar Con Avalancha Aunque se está haciendo Muchos dobles equipos Avalancha No Vamos a cambiar Vamos a sacar Asolanao Que es tipo normal Con lo cual Si me hace Bola sombra No me va a hacer nada Rayo confuso Espero que no tenga tinieblas Espero que no tenga tinieblas Espero que no tenga tinieblas Si le hago Venga golpe aéreo No te hieras No te hieras No te hieras Doble equipo Me da igual Haz todos los putos Doble equipo Que te den la gana Hazlo porque Golpe aéreo No falla nunca A no ser que se hiera No te hieras No se hiere Ahí está Madre mía Tóxico Oh Que cabrón Que cabrón Golpe aéreo No te hieras No te hieras No, 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 no Ahí está No se hiere Uy Lo deja en rojo Ahora el veneno Me va Me va a restar salud Y cada vez más Se va a curar Ahora él Se va a curar Golpe aéreo Ahí está Ahora que él ha utilizado Un restaurado todo Yo puedo utilizar Un restaurado todo Y lo voy a usar Ya no estoy confuso Golpe aéreo Me resta salud Golpe aéreo Voy a hacer que lo falle Con la evasión Ahí está Muerto este Gengar Y este es el menos difícil De todos Porque tiene dos Gengar Va a retornar Sube a nivel 60 Bien Golbat Ahora sí vamos a cambiar Vamos a cambiar la terrona Y que le haga avalancha Avalancha Aire afilado Lo falla La suerte está conmigo Avalancha No lo falla Mira que avalancha Lo puede fallar bastante Mátalo, 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 mátalo No lo mata No lo mata Cuchillada Rayo confuso Qué cabrón El rayo confuso No te hieras Terrona No te hieras No te hieras No te hieras No te hieras No se hiera Le da Y Golbat Debilitado Madre mía Madre mía La suerte Madre mía La suerte Haunter 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 Escombreraski No puede hacer nada Contra Haunter Z Tal vez Bueno Set Vamos con Set Venga vamos con Set Porque Asolanao está Asolanao está jodido La verdad Asolanao está Envenenado Vamos con Set Que le haga Rayo Mátalo, 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 mátalo Uh, lo dejan rojo Y Noxus Ahora él se va a curar Y yo voy a utilizar la pokeflauta Mochila Pokeflauta Set se despertó Él va a utilizar Ah, no Ah, 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 ah Onda Voltio Ahí está Se acabó Arbok Chabok Ahora sí vamos a cambiar a Terrona Que le haga Terremoto Y reviente a ese Arbok Chabok Oh, me intimida No, me mola que me intimide Vamos Terremoto Súper eficaz Uy Digo, lo mata Pero no Chirrido Ah, lo falla, tío Lo fallan todos Cuchillada Qué cabrón Restaurado de todo Restaurado de todo Cuchillada Cuchillada Sube por utilizar Un restaurado de todo ¿Sabe por qué? Para Solanao Ahí está Para Odra Pelear contra el Gengar Chirrido Lo falla otra vez Terremoto Qué bien Me ha salido Me ha salido estupendamente Ahora saco a Solanao Al tope de vida Que soy tipo normal Que no puede hacerme nada Ese Gengar Y Le metemos fuerte Con los ataques de tipo volador Y por último Gengar Cambiamos a Solanao Como soy tipo normal No puede hacerme bola sombra Porque no me afecta Así que Lo máximo que me puede hacer No sé Que me podrá hacer Pero no creo que Tenga mucho para hacerme Vamos a probar Con pico taladro Oh Mitad de la vida Hipnosis Se está ralentizando Tío No sé por qué Se está ralentizando Vale Vale vamos a Utilizar La Pokeflauta Ahí está Algo está pasando Que se está ralentizando Aquí El emulador Se está ralentizando Y no me mola Vamos con Vuelo Este parece que no Utiliza Doble equipo Bomba Lodo Mientras que no me envenene Me da igual Vuelo Vamos Mata 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 No lo mata Hipnosis Otra vez El cabrón Me quiere hacer Como en sueños Me quiere hacer Como en sueños Pero vamos Si o si me lo quiere hacer Pero ya estás muerto Venga Ya estás muerto Muérete ya No me quiere hacer Bomba Lodo A lo mejor no tiene Como en sueños Golpe aéreo Y muere Ahora lo haces crítico Ahora lo hacía falta Crítico Se acabó Derrotaste al Tomando Agatha Oh Oh Eres bastante fuerte Tú ganas Ya sé por qué Ese viejo inútil Te aprecia tanto No tengo nada más que decir Vete ya Bueno pues vamos a guardar La partida aquí Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que les haya gustado Este episodio De Pokémon Verde Oja Hardlock No sé por qué Está ralentiendo el emulador Ahora lo miraré Y la verdad es que ha sido maravilloso Ha sido estupendo Un episodio Buenísimo Y la liga Pokémon Por ahora vamos bien No hemos perdido ninguna vida Y mi equipo Es muy sólido Así que nada Espero que les haya gustado Puedes dejar un like Un comentario Pero vaya Nos queda lo mejor O lo peor Para mí lo peor Para vosotros lo mejor Aunque también para mí lo mejor Que coño Hay que enfrentar aquí a gente fuerte Así que nada Espero que les haya gustado Puedes dejar un like Un comentario Si queréis Si no queréis Espero que tengáis un buen día Y nos vemos En el próximo vídeo